La última vez que recordé La última vez me prometí que si volvían a por mí no estaría Una tormenta que se fue Tanto dolor que me aguanté Será la última, la última Será la última vez que callé Porque al final ya lo entendí Para encontrarme me perdí Y fue la última, la última Y fue la última vez que me fui Ya lo sufrí, ya lo aprendí Y fue la última La última vez que me dejaron sola Fue como el mar si le quitas las olas Como la música sin voz Como una ola sin adiós Es sentir la soledad Aunque haya dos No volveré a mentir A decir que estoy bien Si sobraron las lágrimas Si sobraron las lágrimas Pero ya no más Y aprendí a decir que me tengo que ir Si quedarme me duele más Una tormenta Una tormenta que se fue Tanto dolor que me aguanté Será la última, la última Será la última vez que callé Porque al final ya lo entendí Para encontrarme me perdí Y fue la última, la última Y fue la última vez que me fui Ya lo sufrí, ya lo aprendí La última vez que recordé La última vez que recordé Como aquel año sobraron las heridas La última vez me prometí Que si volvían a por mí no estaría Una tormenta que se fue Tanto dolor que me aguanté Será la última, la última Será la última vez que callé Porque al final ya lo entendí Para encontrarme me perdí Y fue la última, la última Y fue la última vez que me fui Ya lo sufrí, ya lo aprendí Y fue la última 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 Gracias por ver el video